Antes de comenzar la teoría, déjame darte un contexto de la línea de tiempo del mundo Pokémon. La primera generación, Pokémon rojo, azul y amarillo, es donde empieza todo, y ocurre al mismo tiempo que la tercera generación, Pokémon ruby y zafiro, toma lugar en una región diferente. Tres años después, la segunda generación, Pokémon oro, plata y cristal, ocurren al mismo tiempo que la cuarta generación. Pokémon platino, diamante y perla, toma lugar en otra región. La quinta generación, Pokémon blanco y negro, pasa 11 años después de esto. Dos años después, ocurren los eventos de Pokémon blanco y negro 2. La evidencia de todo esto es presente en los videojuegos. Así que, con esto viene la pregunta. ¿A dónde estaría ubicado Pokémon GO en la línea de tiempo? Es el principio de la era de Pokémon. Pokémon GO ocurre antes de todas las generaciones, sin historia previa en Pokémon. Esta es la evidencia. No todos los 151 Pokémon de la primera generación, están presentes en el juego. Años después, el profesor Oak, sería el primero en crear una Pokédex que contiene a todos los Pokémon de la región de Kanto. Al igual que en la zona Safari, cuando te encuentras con criaturas en las calles, los entrenadores solo tiran Pokébolas que apenas han sido inventadas, e intentan capturar monstruos sin siquiera batallar para debilitar a sus oponentes. Esto pasa porque los conceptos de batallas estratégicas, aún no habían sido inventados en ese entonces. Todavía no hay entrenadores experimentados en el universo. Y porque los conceptos de las batallas estratégicas no han sido inventados, el entrenador aún no sabe cómo enseñarle nuevos movimientos a sus Pokémon. También, los entrenadores no saben cómo usar las batallas para aumentar los niveles de sus Pokémon. Así que usan candies, lo que en español serían caramelos. Esos caramelos son usados en exceso y en el futuro, en el mismo tiempo en que rojo, azul y amarillo toman lugar, son muy raros de encontrar. Esto no es ningún mito, porque sí, en casi todos los videojuegos de Pokémon hay rare candies, o caramelos raros. Los tradicionales líderes fijos de los gimnasios, al igual que toda la estructura de la liga Pokémon, aún no ha sido establecida. Es por eso que los líderes de gimnasio cambian en todo momento. Y tampoco hay insignias o medallas de gimnasios como las que conocemos hoy en día. Los intercambios no pasan porque esas máquinas gigantes que se usan para crear una conexión de respeto entre Pokémon y entrenador, aún no han sido inventadas. Y más allá de todo, Aerodáctil, Omanite y Kabuto, que son Pokémon extintos en rojo, azul y amarillo, se pueden encontrar en el mundo de Pokémon GO. Pero tal vez te preguntas, ¿Quién es el profesor Willow que nos introduce a nuestra aventura en Pokémon GO? Ya lo hemos visto previamente. Willow en japonés es Yanagi. Ya hemos conocido a otro entrenador originalmente llamado Yanagi, durante el tiempo de oro, plata y cristal. Es un líder de gimnasio llamado Pride. Ahora tengamos una comparación entre ambos. ¿Se parecen? En resumen, Pokémon GO es el primer juego de la línea de tiempo en Pokémon, tomando lugar incluso antes de los juegos rojo, azul y amarillo. Pero recuerda, esta es una teoría y la veracidad de la misma queda en tus manos. Ya que planeo traer teorías en el canal, si te gustaría que cubriera una teoría que te interesa, por favor déjala en los comentarios. Gracias por tu atención. Y por cierto, no crean que me olvidé de mandar saludos, así que aquí les van. Discúlpenme si algún nombre me sale mal, pero intentaré lo mejor. Así que un saludo a Fabricio, Tate Langdon, Iván Díaz, Xavier 9, Gann, Ángel Bernardi, Rey de Reyes Demon Vortex MST, ¿What? Y a Kelvin Pico. Muchas gracias por su apoyo. Ustedes saben de qué. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.